Bueno, tenemos lo último de la información, este comunicado al que hemos dado de lectura hace unos momentos y que incluye a 14 congresistas dentro de investigaciones bastante serias y de delitos, bastante serios como organización. Una información así. Bueno, hay que leer, ¿no? O sea, hay que leer las denuncias, en principio, para ver de qué se trata, a quiénes se están involucrando. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. ¿De qué se trata, a quiénes se están involucrando, cuáles son los delitos que se imputan y los hechos que se imputan, ¿no? Y ver de quiénes se tratan, porque por lo que veo el comunicado es como genérico y no se ve absolutamente, digamos, no se puede, excepto aquellas personas que están identificadas por su nombre, como Vladimir Cerrón, Patricia Benavides, y la verdad es que no hay nada más. Entonces hay que leer y hay que luego informarnos a ver de qué se trata. Correcto. Bueno, hay varios temas, decía, que discutir esta noche, que conversar con usted. Y uno, justamente, tiene que ver con Esdras Medina, que ha pedido una comisión, precisamente, multipartidaria, para investigar a la Fiscalía y todo lo que involucra aquello que ha revelado Jaime Villanueva en sus declaraciones. Entonces tenemos, en este caso, a Esdras Medina pidiendo esa comisión multipartidaria, la Fiscalía, investigando al Congreso y al Congreso, por otro lado, también con el Partido Perú Libre, queriendo reorganizar el Ministerio Público. Entonces, unos contra otros. Esa es la situación que tenemos hoy en el Perú. Sí, la verdad es que se ve un ánimo de, digamos, de mucha confrontación. Y creo que eso no le hace bien al país. Más bien le hace daño. Creo que se dañan las instituciones. Creo que no puede haber, de ninguna manera, acciones de un lado y reacciones de otro lado. Entonces yo creo que este es el momento en el que el país más bien tiene que retomar la calma. Creo que todos tienen que calmarse. Creo que hay, en el caso, por ejemplo, de la moción que mencionas respecto a Esdras Medina, bueno, hay congresistas que piden muchas cosas, como en su momento también algunos han pedido la reorganización del Ministerio Público. Yo creo que no es el momento. Estamos en momentos complicados, en donde creo que más bien debemos esperar cuál es la respuesta del Ministerio Público, porque definitivamente en lo que sí tenemos que coincidir es que, por lo menos en el Ministerio Público, no se han estado llevando de manera adecuada en los últimos años las investigaciones. Yo creo que nadie puede soslayar el tema de que ha habido cierta injerencia política en las investigaciones fiscales. Y eso no es saludable para la institución y tampoco es saludable para el país, y menos, por supuesto, también para quienes han sido investigados durante tantos años sin tener ningún resultado. Y eso es lo que también nos lleva a muchos a preguntarnos qué es lo que pasa en la Fiscalía. ¿Por qué pasan tantos años o si es que tal vez el marco legal no es el adecuado y si es que realmente unas investigaciones de esa naturaleza, especialmente cuando tienen que ver con casos de corrupción, van a demorar tanto? Obviamente eso genera un sinsabor en los ciudadanos, genera un descrédito de la justicia. Entonces creo que debemos de partir por ahí, por considerar... El sistema de justicia no depende solo del Ministerio Público, como lo ha recalcado hoy Jaime Villena, perdón, el actual fiscal interino. El señor Villena ha dicho que los procesos demoran no solamente por responsabilidad nuestra, también el Poder Judicial y también el Congreso de la República. Bueno, yo vuelvo a señalar, creo que efectivamente es una... En ese momento hay acciones y reacciones, creo que es un poco todos contra todos y eso es pésimo, es pésimo. Creo que más bien todos debemos de conservar la calma. Yo creo que efectivamente el sistema de justicia tiene algunos problemas y tampoco nosotros podemos, digamos, desconocer o podemos señalar que el Congreso funciona a la perfección. No, pues no es así. El Congreso también tiene sus problemas, de repente en algunos momentos, sus tiempos, las denuncias constitucionales, mínimo, de acuerdo al procedimiento establecido a lo largo de todos estos años, dura, digamos, en el mejor de los casos puede estar saliendo una denuncia más o menos en nueve meses. Entonces es mucho tiempo. Tal vez tendríamos que reordenar también de manera interna. Nosotros nos autorregulamos respecto a las normas internas que tienen que ver con el reglamento del Congreso y entonces en ese reglamento, respecto al procedimiento de acusaciones, tal vez podríamos hacer algunos ajustes para que también no haya tanto tiempo. Lo que ha ocurrido y ha venido dándose a lo largo del tiempo es que porque siempre ha habido esa acusación de que atentan contra el debido proceso. No me dan el tiempo, son acusaciones express. Entonces por eso, cuando se ha modificado el reglamento a lo largo de estos años, se ha modificado para dar la mayor consideración a la defensa, para que la defensa no pueda luego alegar de que no se le respeta. Permítanos un momento a propósito de las formas dentro del Congreso. El congresista Esdras Medina, de la ex bancada, ya, digamos, unidad y diálogo, ha señalado o ha hecho comentarios. Vamos a escucharlo. He citado que se forme una comisión investigadora para que se investigue a todas las autoridades quienes han hecho referencia a este señor Jaime Villanueva. Entonces, este, bueno, la lectura política puede ser mucha. Por eso la llamada, este, nos llama mucho la atención la renuncia y a dónde, pues, él ha tomado acciones que ya son públicas. Y entonces, este, no tan solo es por la Junta, porque al final, este, todo esto se iba a decidir con votos. Pero también yo creo que hay algo mucho más allá que, pues, este señor Jaime Villanueva ha involucrado a muchos. Y como yo he presentado una comisión, una moción que se crea, una comisión investigadora, también de repente por ese lado viene, pues, ese golpe, ¿no? Pero estamos dispuestos a seguir recibiendo los golpes. Muy amable. ¿Qué cree que puede haber? Él dice, hay algo mucho más allá. ¿A qué cree que se puede referir? Bueno, la verdad es que no, digamos, no podría contestar por Esdras Medina, pero lo que sí es que, efectivamente, lo que vemos es que hay acciones de un lado y respuestas de otro lado. Y creo que, por lo menos, el Ministerio Público ha señalado que está iniciando investigaciones. Bueno, creo que nadie, siempre y cuando es la instancia que corresponda la que investigue a los congresistas por, digamos, la condición que tienen, creo que nadie puede negarse a una investigación, a someterse a cualquier tipo de investigación. Pero también es cierto que no pueden haber respuestas de esa naturaleza contra el Congreso de la República. Tiene que haber una investigación que también, digamos, se garantice, que sea objetiva, que sea imparcial, que sea una investigación de parte del Ministerio Público, que sea eficiente y que sea célebre también. Eso es lo que esperamos. Entonces, yo no podría decir qué es lo que el congresista Esdras considera, digamos, que hay más allá de esto. No lo sé, la verdad. Pero lo único que creo es que es momento de calmarse, ¿no? Creo que es momento de, digamos, si hay denuncias de parte del Ministerio Público, bueno, perfecto, está bien. Pero hay alguna intención, se puede leer así, hay una intención de dejar a Esdras Medina sin piso para que no sea él quien sea ponente. Pero eso es, si es que realmente alguien está manejando esto para que Esdras Medina no sea ponente, es absurdo, porque quien puede también es llevar a cabo en ese momento, digamos, la diligencia o, digamos, la sustentación, es la presidenta de la subcomisión de acusaciones. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.